Señores, bienvenidos a un nuevo video, tenemos el tan esperado review a esta figura armable del Master Ship que viene siendo en conmemoración de estos 10 años que cumple la marca de Halo Mega Construx y les tengo que decir que quedé maravillado con este set y eso déjenme decirles que sucede muy pocas veces uff, vaya que delicia de set tenemos aquí enfrente de nosotros y es que yo tenía ciertas expectativas, pero una vez armándolo y ya teniéndolo aquí enfrente es otra cosa por completo, pero vámonos con calma y antes de comenzar los invito a que me dejen su like en este momento para que tengamos más videos como este bueno ya adentrándonos un poco a este set, aquí tenemos la figura del Master Ship armable una figura que se basa en el personaje de Halo 3, tenemos 638 piezas en este increíble set como ya les había dicho anteriormente, este set pertenece a la línea del décimo aniversario una serie de sets que sacó Mega Construx conmemorando que ya se cumplieron 10 años desde que adquirieron esta licencia para poder sacar todos estos sets y también de que hace algunos años tuvimos una figura muy similar a esta entonces venía una nueva actualización con un gran diseño y vaya que de verdad cumplían todas las expectativas porque sé perfectamente que muchos de ustedes están buscando esta figura si no es que ya la tienen en su colección, pero ahorita me dirán que les pareció este set tiene un precio de alrededor de 1050 pesos que es el precio promedio donde lo podemos encontrar en muchas tiendas sé que es algo elevado, de hecho yo no me animaba a comprarlo en ese precio porque si se me hace muy excesivo, lo más barato que llegué a encontrarlo fue en Walmart en 950, pero aún así se me hacía un precio muy excesivo ya que la Real Ambush pues costaba lo mismo y tenía más figuras tenía pues dos vehículos, entonces como que la balanza me decía no lo sé si esta figura valga 950, entonces me esperé un poquito para encontrar lo más de oferta y lo pude adquirir por 650 que dije es un precio más accesible, creo que ya no me duele tanto el codo pagar 650 por esta figura y más que nada para poderla compartir con todos ustedes porque si es una gran figura que deberíamos tener en la colección para los que somos muy fans de esta franquicia de videojuegos o para cualquier coleccionista que le gusten todo este tipo de juguetes armables y no se diga más si vamos a meternos ya de lleno para revisar a detalle la figura del Master Shift ¡Suscríbete al canal! Y bueno señores aquí tenemos ya armada la figura del Master Shift les digo me parece increíble el grado de detalle que tiene esta figura además de que es una brutalidad poderla armar si se me hace algo complicada porque tiene ahí como que algunos pasos algo medio raros que te pueden confundir pero que puedo decir no me arrepiento de haberla comprado de hecho me arrepiento de no haberla comprado antes porque creo que es uno de los mejores sets que salieron el año pasado de la línea de Halo porque si merecíamos ya una figura del Master Shift con esta calidad pero como resumen general me parece una figura increíble agradezco mucho que se hayan atrevido a hacer esta figura del Master Shift que les repito es la armadura que vemos en Halo 3 y para los que somos grandes fans de esa entrega de Halo pues estamos más que contentos de tener una figura así para poder exhibir ahí en nuestra colección, en nuestro escritorio porque de verdad luce bastante y vamos a comenzar con la parte inferior porque tenemos esta base para poder sostener la figura que asemeja más que nada como el terreno ahí de un desierto entre piedras, todo eso no hay gran detalle que podamos destacar pero es un gran agregado para nuestra figura para poder exhibir y tenemos esa pequeña estructura para colocar a Cortana que aquí quizás sea mi única queja respecto a este set porque la figura de Cortana ya la hemos visto hace mucho tiempo este mismo molde entonces me hubiera gustado tener como alguna versión nueva completamente nueva o algo especial para este set que lo hiciera pues tener un poco más de valor que fuera como de wow, no más cada detalle que le metieron se agradece bastante no está mal no estoy diciendo que esa Cortana no debería haber venido ni que esté chafa simplemente le hubiera dado un plus para que este set pudiéramos decir sin ningún problema es un set perfecto y pues más que nada aquí tenemos la parte de las piernas del Master Shift y les digo los detalles, está increíble lo que me gustó mucho es que no tenemos estampas entonces sé que a veces puede ser un dolor de cabeza sino que ya tenemos la impresión en las piezas y eso está muy padre porque además la calidad pues es mucho mejor y continuamos con esta parte del torso aquí tenemos el rifle a salto que está bastante bien de hecho me gustó mucho como se construye toda esta parte pero para mí lo que se roba completamente es el casco del Master Shift creí que tal vez podría ser una pieza nada más que desembonaba pero no, de hecho así tenemos que armar por completo el casco vamos a darle una ligera vuelta para que se percaten chequense nada más eso fue lo que dije wow, no, aquí sí se volaron porque el detalle es increíble ahí en la parte de atrás tenemos donde podemos introducir a Cortana y que nos diga cosas raras y que nos mande a hacer cosas que no debemos y en la parte de atrás tenemos toda esta sección trasera de la armadura del Master Shift y vamos a ver un poco más los detalles de la armadura por detrás les digo que está muy padre me gustó mucho todos los detalles que le introdujeron a esta figura vamos a hacer la comparación con una de las figuras que salieron hace ya casi 10 años entonces para que más o menos se den una idea de cuánto cambió el diseño y bueno señores tenemos ya aquí enfrente de nosotros las dos versiones de figura que han salido la de la izquierda pertenece al año 2010 y la que vemos a la derecha es la que estamos revisando en este momento y se trata del Master Shift de la serie de aniversario que tuvimos en 2019 hay casi 10 años de diferencia y como pueden ver el detalle es brutal la figura del ODS-T que estamos viendo a la izquierda me costó en ese entonces 250 pesos imagínense cómo ha cambiado todo el valor del peso para que la figura del Master Shift actualmente nos esté costando 1,050 pesos son casi 4 figuras con eso entonces sí, sí es lamentable que todo esto haya subido bastante de precio con el pasar de los años recuerdo que las series de figuras costaban 30 pesos, 40 y ahorita ya están costando 80 pesos entonces sí es como de ahora sí podemos aplicarla de uy en mis tiempos las cosas estaban más baratas pero regresando un poco vamos a ver el ODS-T para que chequen los detalles que tenemos aquí el casco como ven aquí sí es una pieza sólida de hecho esta pues apenas tuvimos una ligera construcción y tenemos algunos detalles que nos dice que es un ODS-T también toda esta parte de los brazos de las piernas los pies pues sí se ven un poco más toscos más cuadrados y no tenemos tanto detalle igual lo que sí me gustó fue el rifle asalto que viene siendo una pieza por completo aquí sí es una pieza plástica que nada más se introduce a la figura pero pues ustedes dirán todo el cambio que ha habido a lo largo de los años con cuál se quedarían teníamos más figuras de este tipo salió un inquisidor salió este ODS-T si no mal recuerdo estaba el Master Chief y creo que por ahí había otro Spartan eran cuatro si no mal recuerdo y nada más pude conseguir el ODS-T porque de repente me lo encontré y dije pues está muy bien después me consigo el inquisidor y ya nunca lo pude conseguir y sí me arrepiento porque estaba muy padre pero pero estoy contento de poder tener ahora sí la figura del Master Chief y ver toda esta comparación de casi 10 años y sobre todo poder tener estas dos piezas en la colección déjenme saber en los comentarios si alguno de ustedes tiene esta figura del ODS-T o llegaron a tener el inquisidor y déjenme saber qué les pareció esta figura del Master Chief bueno señores llegamos a la parte final de este video espero lo hayan disfrutado tanto como yo porque aquí tenemos una verdadera joyita de set les digo que es un completo deleite visual tener esta figura enfrente de nosotros parece magia pero no se siente que sean más de 600 piezas para armar este set pero ya cuando estás ahí en el proceso de armarlo dices no te pases en verdad no sabía que fuera tan complicado este si me costó un poco de trabajo porque como no se siente tan lineal como en algunos vehículos que vas avanzando de poco en poco entonces aquí es como armar mil partes para después ensamblarlo todo si se llega a sentir un reto y eso está muy padre pero para cualquier maestro constructor no es más que pan comido les recuerdo que si quieren adquirir este set lo van a encontrar a un precio de 950 hasta el momento en cualquier tienda pero les recomiendo que se esperen un poquito porque no dudo que en algún momento lo podamos encontrar con algún descuento y será el mejor momento para poderlo adquirir así que ya lo saben bueno espero me dejen en los comentarios que les pareció esta figura del Master Shift si ya la tienen si la comprarían y los quiero invitar a que si les gustó este video no olviden regalarme su like compartirlo con sus amigos seguirme en redes sociales para estar pendiente de todo este contenido que estamos sacando para ustedes y lo más importante aún si no se han suscrito a este canal no sé que están esperando porque el botón para suscribirse está aquí abajito igual les recomiendo que activen la campanita de notificaciones porque últimamente YouTube no ha estado avisando de que ya estamos subiendo videos entonces se enteran un mes después de que ya teníamos una lista de 20 videos y se están perdiendo de todo un festín bueno señores me despido de todos ustedes nos estamos viendo en un próximo video chao chau